A veces te da por pensar qué o quién serás dentro de unos cuantos años, qué trabajo estarás ejerciendo, si habrás cumplido alguno de tus sueños o si ya tendrás a tu lado al amor de tu vida. Te preguntas si los amigos que tienes en la actualidad serán los que conserves siempre o, por el contrario, pasarán a formar parte de tu pasado. No sabes tampoco si seguirás en tu casa, en tu ciudad o habrás sentido la necesidad de volar hacia otro lugar, si vivirás en la abundancia o tendrás el agua al cuello cada 30 días. Quizás cuando llegue esa época de tu vida ya no tienes los mismos hobbies y gustos que tenías en la actualidad, o quizás sí, quizás todo seiga igual. No tienes ni idea de si seguirás teniendo las mismas manías de siempre, o de repente llegó alguien que te puso el mundo del revés y que te hace ver las cosas desde otra perspectiva que nunca te imaginaste. La vida te puede cambiar en menos de 3 segundos. Lo que ahora es negro puede tornar a blanco en un solo parpadeo. También viceversa, por supuesto. No me imagino cómo será mi vida dentro de 10 años. Ni siquiera me imagino qué es lo que será de mi mañana, que me depara el día que comienza. Es una incertidumbre, como siempre ha sido en mi vida. Hace poco más de un año no me imaginaba que hoy estaría aquí, junto a 2.000 personas más celebrando el crecimiento de esta familia, esta pequeña familia de la que todos formamos un pilar importante. No, nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé que lo que yo solía hacer sola en mi casa o con mis amigos pudiese costar a tanta gente, hasta tal punto de estar fiel a su cita conmigo cada día. Soy una de esas personas que nunca valora su trabajo, porque siempre piensa que puede hacer las cosas mejor, que todo es mejorable. Pero hoy sí, hoy me siento orgullosa. Me siento orgullosa de que todo el trabajo que he hecho hasta el día de hoy vale la pena. Porque aunque solamente hay una persona a la que le saque una sonrisa, para mí eso ya es bastante. A todas y cada una de esas personas que me dieron la oportunidad de demostrar lo que soy capaz de hacer, y a los que no también, porque me dan fuerza para seguir intentando lograr mi propósito día a día. Muchísimas gracias. Ya somos mí. Música Música Música